mis queridos amigos ya tengo la máscara original de tinieblas junior y así es que si alguno de ustedes la quiere tener suscríbase llegando a los 10.000 suscriptores alguien la va a tener la digo yo aluche ya te conozco aluche no me vas a dar esa máscara bueno pues ya lo dijo aluche así que síganme en mis redes sociales y inscríbanse no se lo puedo perder aluche oigan pues estamos aquí ya en tapachula chiapas y estamos en un restaurante y este nos invitaron que bien come el perro estamos ahorita terminado desayunar nos van a llevar al hotel no no echar un buen sueñito y a ratito unos marisquitos por allá está este cómo se llama este monster claro ahí está el paraón allá está la hija de fuerza guerrera aquí está el octagoncito hola octagoncito a tu canal ahora sí ya barriga llena corazón contento aquí en tapachula en la tejabana 2 muy contentísimo y un desayuno excelente comida típica regional de aquí en la tejabana 2 oye aluche invita a la gente que vea mi canal de youtube nos vemos ahí en el canal de youtube tinieblas junior dale like y suscríbete bueno pues acompáñenme se va a poner bueno cuídense mucho oye viste que la rivalidad mira me voy a contestar lo mismo que hace ratito me dijeron desayuné muy rico y ya me cayó más mi desayuno ¿por qué? pues porque yo lo he dicho siempre tinieblas junior es un gran luchador trae mucho para la historia pero yo también me encuentro fuerte entonces arriba como él lo dijo arriba las cosas cambian pues yo no soy el solitario que nada más lo va a tener ahí besando y todo yo voy voy por tinieblas por el chihuahueño ah te dijo chihuahueño pero tú empezaste lupita para qué le andas diciendo que por qué la rivalidad a mí ya me autorizaron que puedo romper esta mesa hola hola saludos de la familia payasos ¿y tú de qué bando eres? ah yo soy técnico ¿técnico? totalmente técnico ¿son mejor los rudos? ¿son mejor los rudos? no no es cierto son mejor los rudos yo le voy a los rudos yo a los técnicos deja de hablar y pégale los psycho chapanecos no 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 somos la family payasos la family payasos ¿ah sí? ¿cómo la payasos? family payasos y luchan para hacer este... para divertir a los niños a todos desde el más pequeño hasta el más grande para regáleme hoy a uno un saludo y un video un saludo y un video un saludo yo dije un que si me hace mira una cosa de la p*** señor director si ya se puso robo si no te pongo en el video tú me ayuda me haces el padre su papá fuerza guerrero la que va a representar a nuestro género así es así es yo vengo como pues con un hombre de mi papá contenta y feliz de que la gente pues ya reconozca mi trabajo ¡Esto patrón! ¿podríamos decir que para hombres para las mujeres es muy difícil entrar en el ruto de la lucha libre porque por muchos años se pensó que nada más era un deporte para hombres que era exclusivo para ellos ¿a ti se te dificultó? digo para todas aquellas niñas amigas que en algún momento bueno pues yo yo ya estoy yo ya entré en un momento en que ya está más abierto ya no es como antes que pues a las mujeres la verdad es que no no las querían en las funciones ¿no? era muy raro el promotor que se arriesgaba a llevar lucha de mujeres hoy ya hay carteleras de solamente luchas de mujeres ya casi en todas las funciones hay al menos una lucha de mujeres y pues eso la verdad es que a mí me enorgullece porque pues ya las mujeres vamos fuertes ¿no? o sea ya ya somos tomadas en cuenta y pues esto es como esto es un deporte ¿no? a final de cuentas es un deporte y lo mismo que pueden hacer los hombres los podemos hacer nosotros ¿no? entonces pues ya ya bien me tocó ya me tocó más blandito digamos en el aspecto de que de que ya está aquí esto ya también el público lo pide ¿no? ya también el público se emociona con las luchas de mujeres ¿y con qué nombre trabajas? yo Cocorito 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 es Pepe el Toro y mi mamá la vaca Lola ándale y tú eres Cocorito yo soy Cocorito canción de Timbiriche Cocorito exactamente ándale eres Alexia hola Alexia hola yo soy Alexia tú eres Alexia sí es tu nombre el payasito sí claro bueno payasita sí te ves muy guapa muchas gracias muy coqueta ah muy bien bueno y esto y esto ustedes lo venden o hacen un show con esto sí también hacemos un show y el de su hijo no él es otro hola ¿cómo te llamas? me llamo payasito Toto ¿toto? Toto ah Toto perdón ya le dije Toto ese día algo cambió dentro del Otsu algo se quebró que se lo sigan pasando bien y bueno pues ya acabo de terminar la entrevista y el que escuchaba que estaba ahí al fondo es el que decía que se va a dar contigo sí mira el que el que el que el que le pongo yo un ratazo de Aluche un ratazo de Aluche sí ahí está ahí está ahí está vente para ver si viera ahí está no pero a ver que se oiga le tiene que oír ándale sí pega sí pega sí pega ahí está Aluche muy bien gracias pues vámonos seguimos aquí este en Tapachula ya nos llevaron a desayunar ya nos llevaron a sacar unas fotos van a una entrevista un ratito vamos a ir a galerías vamos a comer a ver que nos van a invitar aquí están los niños sacándose fotos mira qué bonita máscara eso las originales y oficiales él también es tu hijo sí y él no 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 ah chihuahuas ah ese es tuyo es de yo ah ya ando compartiendo hijos aquí ¿verdad? estoy repartiendo y tu papá ¿dónde está? ahí está en mi casa ah se quedó lavando los trastes el marido sí pobrecito que se ponga a hacer que hacer tiene que y que lleguen y ya esté la cena puesta ¿no? de preferencia caballito gracias hasta luego nos vemos al rato nos vemos adiós dale adiós con cuidado ¿puedo tomarme un apodo? ah claro claro que sí ah chaparro porque me dice chaparro no a mí ah yo pensé que me dice chaparro o me lo dijo de apodo de cariño de cariño exacto ah bueno ¿y tú eres originario de aquí de esta pachula? ¿a qué te dedicas? soy abogado abogado ándale pues muy bien abogance ¿por qué le dicen abogance? ¿por qué será? muy bien gracias ¿y esa máscara de quién es? de Fénix ¿de Fénix? sí de Fénix ah muy bien ¿por qué no nos viva? sí no mi papá gran admirador de ustedes muchas gracias ¿era? ¿ya no? no todavía ¿no vino tu papá? no estaba trabajando ahí está chambiándole también y que les dé dinero para que se vengan a la lucha así pues órale qué buena onda pues ahí están fanáticos de la lucha libre hola octagoncita ella es octagoncita ¿cómo estás octagoncita? bien bien muy bien hazle así como mano de luchadora aquí estamos con la gente saludos 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 campeón me voy a bajar no me vaya a dar un guamazo ahí está Luise solo sé que tengo ganas de si algún día me veo pero también se enamoran si tú nunca te saliste de mi cora bueno pues ya vámonos porque la gente ya quiere ver lucha libre vámonos a luchito ¿qué pasó mi referee? ¿con qué nombre te apodan aquí? aquí el muñeco del ring muñeco del ring ¿tuviste la vez pasada con nosotros? exactamente igual ya le puse like a tu video que subiste en youtube perfecto muy bien pues ya se está haciendo famoso aquí el muñeco del ring mira aquí vino con los colmillitos ¿con qué nombre estás luchando? con el nombre de chupacabras ¿chupacabras? no manches estás igualito neta neta originario de aquí de Tachula de San Gritova en las casas ojalá que te vaya bien porque te van a tocar buenos luchadores sí claro que sí vamos a echar todos los kilos arriba del ring a darle con todo ¿cuántos años llevas de luchador? llevo cerca de 38 años de luchador ¿no es cierto? ¿qué edad tienes? ¿no te puede decir? bueno imagínense a lo mejor empezó de 15 que te vas a tener unos 40 y tantos ¿no? sí no tengo 60 ay no es cierto conocí a tu papá ¿en serio? cuando vieron que te vaya muy bien dale 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 mi chupacabras no bueno 60 y tantos ¿sí ven no? yo pensé que era un mini de los chavos que están empezando promesa caray ¿y tú con qué nombre andas luchando mi hermano? demoniaco demoniaco o amoniaco demoniaco chula vas a ser pareja de chupacabras así es ¿y cómo anda? al 100 oye ¿esa es parte de tu máscara o es la barba que te dejaste? no de la máscara órale aparte también tengo barba ah también tienes barba perfecto así es que te vaya bien digo ¿qué te puedo decir de los técnicos? porque seguramente te van a dar un poquito de lo suyo así es pero también nosotros vamos a dar un poco de lo nuestro eso también tiene lo tuyo así es que te vaya muy bien gracias porque yo me tuve que meter aquí al lado de los vestidores de los rudos pero ya me voy mejor bueno pues ¿qué creen? que estoy como dicen los anunciadores del lado de la verdad de la de la parte de los técnicos de los que nunca tienen de alguna manera el lado de la manera de ayudarlos ¿no? y que nunca aplican los referees la autoridad y que bueno nomás ayudan a los rudos pero pues ¿con qué nombre andas luchando? yo soy el Rayo del Sur directivo de Tapachula, Chiapas ¿rayo de dónde? Rayo del Sur ah Rayo del Sur así es órale pues originario de Tapachula así es Tapachula así es ya está ¿cuánto años llevas de luchador? este llevo 3 años 3 añitos 3 añitos todo dicha así que vas a luchar ahorita contra un jerarca de la lucha así es el Chupacabras así es dice que tiene 38 años de luchador ¿cómo lo ves? no pues yo creo que siempre la experiencia a veces el maestro siempre le gana a veces al al estudiante pero el estudiante siempre va aprende las cosas del maestro y le gana siempre al maestro a veces órale ¿qué edad tienes? tengo 19 años uy no pues estás chavo ahora sí que tiene toda la energía que te vaya muy bien y échale ganas ¿por qué nombre tú? con Black Fenix y mi profe Black Fenix en la vida hay que renacer hay que saber volver a vivir hay muchas tenemos muchas veces muy pocas oportunidades de crecer en la vida esto yo creo que la vida me ha puesto esta oportunidad para renacer para poder ser una mejor persona para tener una profesión en la cual podamos desempeñarlo y darle una mejor oportunidad a mi propia alma de seguir y luchar por la vida profe así es mi profe sí sí mi profe venimos con todo yo en esta ocasión vamos con con Chupacabra por ahí tenemos una rivalidad soy nuevo pero mi función yo lo que vengo es a retirarlo yo creo que ya está grande tiene que darle a ver a ver ¿qué pasó? Black Fenix estoy iniciando llevo apenas hace un año y medio pero ¿qué edad tienes? tengo 35 años no pues adelante muchas gracias profe ¿a qué te dedicas? de profesor soy enfermero y paramédico así es ahora que te vaya muy bien muchas gracias profe felicidades suerte y dale duro a los rudos dale rudo mano oigan me acabo de encontrar un admirador alguien que llevan el pelino mi nombre es tigre galáctico tú eres tigre galáctico muy bien rudo técnico rudo él es rudo técnico técnico si quieres ni le dije nada bueno pues me acabo de topar con un rudazo ¿con qué nombre subes aquí? como infierno el rey del inframundo pues originario de tapachula pues que te vaya bien gracias ojalá no te peguen duro los técnicos para nada pura rudeza ¿cuántos años de luchador? cuatro años cuatro años estoy chavo todavía estoy pollo todavía pero con el maestro faraón no se puede faraón es tu maestro así es tiene muchas artimañas ese contrincante que tengo que te vaya bien gracias vale y bienvenido tú amable porque luego estos rudos se ponen medio duros y me acabo de encontrar al comisionado de box y lucha sí comisionado presidente de la comisión de box y lucha de tapachula chiapas de tapachula chiapas ¿cuántos años ya lleva aquí? pues este bueno yo estuve viviendo mucho tiempo en México viví 36 años me dediqué a lo que fue jinete de carreras de caballo ándele de veras sí fue comediante cómico actor ah mire tiene el cuerpo de jinete de no yo luego al lado de este del caballo de los hipódromos de las américas de hipódromos de las américas y luego cuando vine acá vine por una enfermedad de mi mamá ya llevo 8 años y empecé a hacer promoción de boxeo y ahorita ya estamos en la comisión de boxe y lucha libre que es mi afición de toda la vida de toda la vida aquí en tapachula conocí a blue demon a mi máscara ¿cuántos años lleva ahorita como comisionado? como comisionado llevo 2 años sí desgraciadamente me tocó la pandemia y ahorita hay muchos eventos aquí el faraón está trayendo seguido cada mes eventos de lucha ¿usted se junta con el faraón? o sea ¿cómo? es que él es el luchador estrella local sí, sí, sí y él tiene un grupo de luchadores tengo imagino sí, tiene una escuela ah, bueno pues eso sí se la pasamos ¿qué no hay pegoncito? ¿cómo te fue? pues muy bien, bien, bien pero el último como siempre los rudos marrulleros ¿cómo ves tinieblas? que la hija de fuerza guerrera iba de mi bando de mi lado y el último es que se voltea y que me mete un paulo eso no es no, ¿a poco? oye, pues eso casi nunca hacen los rudos todo podía esperar menos que se volteara la hija de fuerza guerrera a pegarle a octagoncito y lo hizo el día de hoy ¿cómo ves? pues tiene escuela igual que el papá ¿no? sí, luego lo pensé lo pensé desde un principio cuando íbamos subiendo porque ella iba del lado técnico no lo pude creer pero yo como profesional trabajé y me entregué para el público de Tapachula ¿y luego quién ganó? pues los rudos hijos de su madre de verdad es que no saben hacer otra cosa más que pauliar hay que pagarles con la misma moneda ¿no octagon? claro que sí tú sabes que aunque sean tramposos y marrulleros pero siempre les vamos a dar la vuelta está bueno mi octagoncito pues ni modo vamos a rato a cenar ¿no? claro que sí vamos ya está mi octagoncito vamos a echarnos unos unos taquitos algo claro que sí nutritivo sano es pura pancita de res ah es asado pero ahorita ¿qué creen? voy caminando y me encontré a una rudita que según iba de pareja de octagoncito oye ¿qué onda? no yo no iba de pareja de octagoncito octagoncita técnico yo soy 100% ruda de Costa Rica para México y para el mundo entero ¿de Poza Rica? a Costa Rica ah dije de Poza Rica Veracruz dije bueno pero eres de Costa Rica Costa Rica Centroamérica oye pero a ver espérame si venías de pareja de octagoncito ¿qué pasó ahí? ¿por qué te cambiaste de bando? ¿de qué se trata? porque yo no sirvo para hacer técnica yo soy 100% ruda ¿y por qué no le reclamaste al promotor de que por qué te puso de técnica? es que en el cartel está de ruda no me voy a dar a los dedos ¿qué? oye ¿y este? ¿qué te iba a decir? ¿admires alguna luchadora en especial de México? a Fabi Apache a Fabi Apache oye pues ya viste Fabi pues te deseo que te vaya bien y que trates de de no estar pues fabuleando porque pues ¿pa' qué? yo no fabuleo yo gano a lo legal oye ¿en qué redes te pueden localizar? Facebook Atenea Lucha Instagram Atenea Lucha y TikTok Atenea Lucha muy bien oye ¿cuántos años tienes si se puede saber? 25 añitos 25 años jovencita muy bien pues tienes un futuro por delante me dio gusto saludarte y bueno ya puedes entrar a tu vestidor de los ruros así que un fuerte abrazo y de Costa Rica para el mundo Atenea la diosa del Rino ándale pues dale vale bye ¿cómo estás Oluchito? ¿qué tal el calorcito? ¡ay! tremendo ¿tremendo? ya me encogí ya te ya te hidrataste también ay sí ya pero ya me deshidraté ay pobrecito Lucha imagínense aquí 35 grados con el peluchito 45 45 y está en su jugo ay sí bueno pues vamos ahorita a entrar a escena ojalá les guste me voy a meter un poquito a donde están las rudas pero hay otra ruda que me estoy encontrando por aquí en los vestidores de los rudos yo muy bien ¿cómo estás hija de fuerza guerrera? despeinada pero contenta ya ¿cómo te fue con la de Costa Rica? pues bien la verdad es que como que no no anda muy bien la niña esta viene muy alzadita pero la verdad es que no oye hija de fuerza guerrera ¿qué tal? ¿cómo te has sentido? pues muy bien muy contenta yo creo que la gente también se ha dado cuenta que ya cada vez voy mejorando voy ya estoy más entregada más entrenamientos más todo para que bueno la lucha salga lo mejor ¿cuántos años llevas? tres años tres años ¿qué te dice fuerza guerrera? no pues mi papá está contentísimo de que siga fuerza guerrera vigente en esto de la lucha bueno pues felicidades gracias muchas gracias quizás de que eres una gran ruda la gente me quiere la gente te quiere sí la gente me quiere somos compañeros yo también la estimo y la admiro bueno mire este chamaquito ¿con qué nombre luchas? ¿como Mexican Floyd? el otro vez te... me confundí sí 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 bueno pues ahora va con nosotros vamos de pareja vamos de pareja órale pues pues échale ganas vamos arriba originario de Tapachula aquí de Tapachula 100% órale pues dale vale bueno échale ganas se puso una capa como de bandera pero quién sabe estaba diferente ¿verdad? ¿verdad Luce? sí pues entonces vamos a darle voy a poner mis guantes oh oh oye ¿nos puedes ayudar con Luce? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Luce! voy por ti ¿qué? aquí te voy a dejar te voy a... de aquí no sales tinieblas de aquí no sales te voy a humillar faraón ya la perdiste no salió ¡no salió! bueno salió tío vas a bajar nada más desde Gapaff ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Gracias! 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 ¡Y arriba los todos! ¡Halao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, pues gracias por acompañarme en este episodio. Esto fue lo que quedó, aquí a mis espaldas está el ring, ya recogieron todo, ya se fue la gente. Bien desestresada, bien sudada, porque está haciendo un calor de aquellos. Ojalá les haya gustado este episodio aquí en Tapachula Chiapas. Suma promociones, su amigo Tinebla Junior. Les mando un saludo. Gracias. 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 Gracias.